Bienvenidas, amiga, ¿cómo estás? El podcast que cambiará tu vida. Yo soy Pando Martínez. Y yo, María Luillo. Sí, señor. Hoy vamos a hablar de la amistad. ¿Por qué somos sectarios en las amistades? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, también otra cosa es si podemos mantener activos todos nuestros círculos, siempre. O si es lo mismo tener amistades en la ciudad en la que vives que mantenerlas con gente que vive en otras ciudades o moverte a esas ciudades. Bueno, que vamos a hablar de muchísimos temas si veis el programa, así que... ¡Dentro cabecera! Amiga, ¿cómo estás? El podcast que cambiará tu vida. Hoy y siempre estamos en Estereo Noque. Tu productora de confianza. Y hoy, sin más dilación, hemos venido a hablar sobre la amistad con nuestra querida amiga María Ramos. ¡Un aplauso, por favor! Ay, ¿qué tal, María? ¿Estamos bien? Ay, muy bien. Bien cansada. Aquí estamos todas cansadas, cariño. Soune, soune. Estoy tan insolvada porque así puedes como bajar revoluciones. Sí, maravilloso. Siento que relaja, parece que estoy tocando... Sí, sí, sí. Bueno, María Ramos es y se define como actriz y ya. Suficiente. ¡Nay, menos! ¿Te parece poco? No, no es complicado. Bueno, sí, actriz. Yo quería sacar un poquito más. Actriz cuando nos dejan. Soy... Te están dejando ahora como bastante. Ahora me están dejando. Yo realmente me están dejando bastante. Así que yo no me puedo quejar. Ni que sea un miedo. Soy mi mamarracha por excelencia. De puertas para adentro y para afuera, pues soy así. Borracha, pero buena muchacha. Borracha. Borracha. Borracha de mi cuándo. Bueno, nosotros empezamos siempre así para romper el hielo con... Haciendo el horóscopo. Sí, ciencia. Porque para nosotros esto es ciencia, esto es así. Entonces, a mí eres capricornio. Soy capricornio. Eres tierra como yo, que soy virgo, y la tierra es como... Sí. Bien que se junta, sí. Es que no soporto a los de tierra, pero bueno. Ya, cariño, pues aquí estamos. Pasa nada, no pasa nada. Os acepto. Entonces, hemos buscado el horóscopo de cómo son las amigas capricornio. Sí. Vale. Yo te lo voy a leer. Venga. Y tú venís. Y así aprendo más de mí. Exacto. Y así aprendéis vosotros también. La amiga capricornio es una persona sólida, comprometida, realista, práctica y de principio muy firme. Tiene dos grupos de amigos. Uno fijo y de muchos años, amigos de infancia o con relación familiar. Y un grupo de gente más reciente que conoce de estudios y trabajo. En estos amigos, capricornio ve a unos aliados más por su interés. Oh. Pero no los quiere. Bueno, los quiere, pero igual no tanto como los otros. Que no los quiere, vamos. Que igual menos. ¿Cómo te ves? ¿Qué es bueno eso? El 70%. Venga. Sí que es verdad que soy ascendente Leo. No estoy yo muy puesta en esto de tal. Pero sé que soy ascendente Leo. Tengo mucho también de Leo. Y sí que es verdad que yo tengo mucho amor. En esos dos grupos yo le doy amor a todo el mundo. Amor bonito del besito. Amor de vamos a... Oye, cada uno da el amor que quiere. También te digo. Eso, bonito. Yo con mis amigas me doy muchos besos. Sí, sí. Sí que se nos va, sí. A mí no. Derechos humanos. No, pero yo sí que es verdad que quiero mucho a mi gente. Yo soy de Sevilla, pero vivo aquí en Madrid. Y tengo a mis amigas de toda la vida de Sevilla que desde los cuatro años vivíamos al lado edificio con edificio. Pues ahora la tengo. Yo en Malasaña y ya en Embajadores. ¿En serio? O sea, que es una fantasía. Pero, a ver, o sea, ¿cómo se hace esto? ¿Esto ocurre? ¿Tú las mudas? No, 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 no. Que le he pagado el alquiler como tú, baratito en Madrid. ¿Puedes un alquiler para cada una? No, no. Yo creo que somos como imanes, ¿no? Sí que es verdad que hemos ido creciendo en paralelo. Cada una ha ido cogiendo un camino en su vida. Pero es una fuerza, yo creo, sobrenatural. Cuando hay ese amor de amistad nos vamos atrayendo. Como somos como dos polos. Que estemos donde estemos siempre estamos en constante conexión. Y yo recuerdo que vine un 8 de marzo de 2019. Y ella llegó un 13 de marzo de 2019. Y la otra después, y tengo, vamos, mis grandes pilares. Que para mí, creo que el principal o de los más importantes de la amistad, pues mis grandes amigas están aquí en Madrid conmigo. Qué maravilla, qué envidia. Soy una privilegiada. Totalmente. Entonces, qué suerte. Sí, yo tengo envidia ahora mismo. Te lo digo en serio. Sí, yo también. O sea, yo, es verdad, claro. Bueno, hablaremos más sobre esto. Pero es verdad que yo siento que luego he hecho más la familia aquí. Sí. Yo soy de Sevilla. Claro. Nosotros nos conocemos. Hace más de más años ya estamos viejas. Víjate a los sevillanos. Viejas, amigas. Viejas, amigas. No, viejas. Pero es verdad que yo vuelvo a Sevilla y reconecho con la gente y es precioso. Pero luego he tenido que hacerme aquí las amistades y la familia. Bueno, aquí estás con... De Murcia. Claro, con necesidad. Bueno, vamos a meternos directamente ya a la gran pregunta de este programa. Difícil, concreta. Nadie sale vivo de esta pregunta que es, amiga, ¿cómo estás? No sé qué muchacha en la asamblea lo dijo una vez, pero es mi frase por excelencia que dice, estamos mal, pero menos mal que estamos. Y a mí ese asunto me representa muchísimo. Porque no, porque te lo hago. El profesor me dijo, estoy bien, aparte de la base, como... Me dijo, estoy muy bien, pero muy lejos del ideal. Y dije, muy buena respuesta. Pues sí. Porque nunca estamos cerca del ideal. Que lo cuente. Bueno, es que está... Yo es que... Vive en otro mundo. Yo estoy en otro mundo ya. Pues estamos bien. Estamos bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Qué bien estamos, padre. No, de verdad, yo me lo digo... Hay veces que digo, engaña el cerebro. Y lo engañas tanto que dices tú, tía. Qué de cero veo en el banco, pero mentira. Todo mentira, todo mentira. Pero bien que estoy. Qué bien que estoy. Venga cero, venga cero. No, pero que bien, estamos tranquilas. Estoy en una época tranquila. A pesar de que hay como mucho ruido alrededor, pero estoy tranquila porque me doy lo que me apetece. Muy bien. Y eso es muy importante. Y está muchos años que no me lo daba. Y ahora llevo unos añitos que le he cogido el gustillo a eso de... Hoy pa' mí. Pa' mí, pa' po'. Claro. Muy bien. Aquí puedes decir lo que quieras. Ah, vale, vale. Sí, claro. Sí, sí, tú tranquila, tú tranquila. Que ya nos cancelen a nosotros. Tú tranquila. Claro, sí. Todo el rato pi. Nosotros cortamos, chiqui. ¿Qué tal? No, pero te queríamos... Ahora que dices esto de todo está como con mucho ruido, te queríamos hablar un poco del entorno. Porque algo que hemos hablado en las otras temporadas, que ha salido mucho como el tema del éxito, nosotros seguimos como intentando definir un poco qué es esa cosa. Bueno, pero la sentimos, la sentimos. No sé lo que es, pero la sientes. Porque si me es alrededor, yo lo siento. Sí, perdón. Además, mira, puedo hacer así. Mira cómo giras. Yo no puedo hacer así. Si esto no es éxito... No, espera que no me... No, pero en serio. Queríamos preguntarte, cuando parece que hay mucho ruido, cuando parece que hay mucho éxito alrededor, laboralmente, que además es como solo una parte, es que este es uno de mis temas ahora, como no eres tu trabajo, tu éxito no depende solo de tu trabajo, estoy como yo con esa lucha. ¿Cómo cambia? Todas somos tú. Bien, bien, estoy bien, estoy bien. No, te queremos preguntar, ¿cómo cambia el tema de la amistad o cómo sientes el tema de la amistad cuando cambia tu entorno? O sea, es decir, cuando tu entorno laboral se amplía tanto, también en la procesión que tenemos, hay algo de muchos entornos, muchos equipos de trabajo, grandes. Tu entorno te mira de otra manera, tú miras a tu entorno de otra manera. ¿Sientes que aparecen con más fuerza y te sujetan? ¿Qué sucede cuando cambia tanto tu situación? Yo creo que es cuestión de elección. Y yo elijo bien. Y yo tengo, ¿soy consciente? Sí. Soy consciente de que elijo bien, de que tengo buenos amigos. Sí que es verdad que soy muy sociable y a todo el mundo le pongo buena cara, pero falsa, falsa, pero no es tres euros. No, hombre. Pero, elijo bien y luego... ¿Ves como tienes dos grupos de amigos? Pero que luego invierto mi tiempo cuando no estoy trabajando, intento invertirlo en la gente que me hace bien, que hacen despejos de mí y con la que yo me tiro de espalda y sé que me van a recoger. Entonces, en cuanto a la amistad, no ha cambiado mi vida, porque tampoco es que haya cambiado mucho mi vida. No he cambiado, yo no he cambiado mi vida, sigo siendo la misma desgracia. Pero... O sea... Estoy bien, estoy bien. Claro, no, pero siempre estoy, ya te digo, con mis amigas estas de Sevilla que están aquí conmigo, una amiga mía que se llama Conso que también ha venido a vivir a Madrid, que no tiene un pantón. Entonces, mi vida no ha cambiado. Luego sí que de verdad que de algunos proyectos, pues, saco a gente, ¿sabes? Pero, sobre todo del teatro. En el teatro sí que encuentro gente más... ¡Uh, ¡uh, cuarta esto lo mismo! ¡Qué tipo de trabajar! ¿Qué tipo de trabajar? como nos decías, en el cine. En el cine, que sí, en el cine, pero sí, o sea... Es que no se va a cortar, no se va a cortar. Y siempre, que sí, que tengo... Saco gente con taita y se convierten en hermandad. ¿Y siempre ha sido así? ¿O es una cosa que has aprendido con el tiempo? ¿Has coger...? Claro, que ha aprendido con el tiempo. A escoger bien, si ya lo he dicho. Es que hay que aprender a escoger bien. Sí, 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 es una cuestión de elección. Y cuando ya la vida te pone por delante a... a gilipollas, que no tiene todas las palabras, pues, dices tú, hostia, que de gilipollas, pues, hay que ser un poquito más... Hay que tener un poquito de filtro, porque aquí todo no vale, porque luego llega un punto en que yo siempre soy de edad, de edad, de edad. Y llega un punto y digo, hostia, es que ya no tengo nada para mí. Ay, mira... ¿Ahora qué hago? Sí, sabemos de eso. No, a mí lo que me llama la atención de esto es que si os pregunto a vosotras, a todo el mundo, hay algo de... Todos nos sentimos así. Todas nos sentimos con que yo doy, yo doy, no recibo en algún momento de nuestra vida. Todas es como me encuentro con muchos gilipollas, entonces, nadie se autodefine como gilipollas. Yo he sido gilipolla en mi vida mucho, sí. Pero ahora con el tiempo, ¿sabes lo que te digo? Eres capaz de ver... Claro, en retrospectiva, en ese momento tienes que estar tú con una conciencia para decir, uff, qué gilipollas soy. Ya. O estar muy orgulloso de ser ese gilipolla, que es cuidado, que eso sí que le ocurre a la gente, que de repente dice, yo hay una cosa que llevo un poco mal, esa cosa de, estoy en un momento en el que lo que tengo que hacer es solo preocuparme haciendo esto todo el rato. Solo me voy a preocupar de mí misma y lo que le pasa a los demás me da igual. No, eso tampoco. No, no, obvio, pero digo que hay gente que se definiría así también. Hay algo de que yo seré de todos los gilipollas que tú quieras, pero creo y considero que me han pasado una serie de cosas a lo largo de mi vida desde muy jovencita que me han hecho tener los pies en la tierra de otra forma. ¿Sabes? Entonces, yo a día de hoy me veo con perspectiva por esa autocrítica de decir, hostia, qué gilipollas fui en aquel momento, pero gracias a ser gilipollas en aquel momento soy quien soy a día de hoy, por lo tanto, me lo agradezco y intento no machacarme. Es un aprendizaje de la vida. Y gracias por hacer ese balance, claro que sí. Autocrítica, amiga. Me gusta como coger la idea de la María pequeña, ¿sabes? Sobre todo para hablar también como de la... ¿Qué pasa? Líter María. Líter María, Petit María. Para hablar un poco también de... Porque en la primera temporada Gabino Ede nos hablaba de que la patria son las amigas. Es decir, que allá donde vas encuentras a tu grupo de amigas, son tu familia, tu núcleo y construyes el lugar alrededor. Sí. Y luego nos pasa, por ejemplo, a nosotros tres, que no somos de aquí de Madrid, que es donde vivimos. ¿Cómo haces esto? ¿Qué diferencias notas entre las amigas que tienes aquí, que además tienes la suerte de haberte traído amigas de Sevilla, con cuando vas a Sevilla o, en tu caso, cuando vuelves a Marruecos, ¿cómo cambia todo eso? O sea, ¿cómo cambian las amigas? ¿Cómo cambian las relaciones? Yo creo que principalmente, a día de hoy, las amigas con las que intento emplear más tiempo son con las que no hablan de trabajo. O sea, no me gusta hablar de trabajo. Muy bien dicho, María Ramos, gracias por decirlo. O sea, yo entiendo que cuando el ser actriz, ¿no?, y en general todo el mundo del arte es un mundo muy sacrificado y tal, y cuando trabajas es como de, ¡ay, soy la persona más feliz y luminosa de la vida! Pero hay una cosa de, soy persona, me gusta sacar a mi perro, me gusta beber cerveza, tengo vida más allá de, soy actriz y tal. Entonces, valoro mucho a la gente que nos sentamos, nos miramos a los ojos y decimos, pues mira, tío, yo veo el mundo de esta manera, ¿tú cómo la ves? Yo siento de esta manera, ¿tú cómo sientes? Y ya, tantos directores de casting, etcétera, 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 por favor. Entonces, para mí, soy selectiva en ese aspecto de quiero pasar mi tiempo con gente de la que me pueda nutrir, pero de forma de ver la vida y de sentir la vida y yo creo que la gente que me acompaña a día de hoy está en esa tónica, ¿no? Conmigo. Sí, nosotros vamos a ver precisamente, o sea, amiga, ¿cómo estás? Precisamente lo que quería para acabar con la idea de sentarnos y en qué andas, ¿cómo estás ahora? Que es muy diferente a amiga, ¿en qué estás? Claro. Por favor. No lo sé. ¿Cuántas veces te han preguntado amiga, ¿cómo estás? Parece que tienes que empezar con un currículum, de repente, ¿no? pues ahora estoy en... Exacto. ¿En qué andas? En la cola del paro, una vez más. Ya está, hay que algo de bajarlo a tierra y de que ya está, que pesadas, somos muy pesadas a veces, como de trabajo, pero es que hoy trabajo y probablemente dentro de tres meses no trabajaré y me tiraré seis meses sin currar y luego me vendrá la traya y tal y llevo 14 años trabajando en este mundillo que empecé con mi Mary y he pasado por todo y sigo siendo la misma. Sí que es verdad que tengo a mejores personas a mi lado y yo pues siento que también voy evolucionando a una mejor versión de mí misma. ¡Qué bien me ha quedado esto! ¡Qué bueno! ¡Este que me salgo! ¡Guau! Sí, yo creo que también muchas veces entramos en lo fácil de lo mecánico de hacer preguntas a las que nos vamos como agarrando para romper el hielo, ¿sabes? Y es como fácil hacer estas preguntas. No sé si te pasa a ti esta cosa de que te sientas y llevas un rato como ese a romper el hielo y luego ya puedes entrar de verdad como a hablar y ya es como... Vamos, me voy a quitar todos los zapatos. Pero es verdad que yo, con todo lo que estamos hablando de cómo mantienes los entornos, quiero decir, el de dónde soy, el del trabajo, el de no sé qué. Es verdad que yo siempre mantengo esta cosa como de la doble vida, que le llamo yo. Yo tengo entorno en Lorca, yo soy de Murcia, yo tengo entorno que se refiere más al trabajo, mi entorno más diario con quien estoy más a diario y yo, honestamente, me cuesta mucho muchas veces mantener una doble vida, es decir, mantener activo el entorno de donde soy, activo a diario, activo a la gente que considero un colega, buen colega del curro. Yo qué sé, ahora estamos preparados la tercera temporada, pues estoy pegado a María a diario. Eso no significa que en verano, por ejemplo, este verano prácticamente no hemos hablado. Ah, no? No, cariño. De hecho, quedamos en agosto en la terraza que nos hicimos interesantes en un rooftop ahí en Gran Vía y yo decía, bueno, Sexo en Nueva York, es que han nacimiento Sexo en Nueva York y entonces ahora todo es Carri Bracho. Qué gusto da ver Sexo en Nueva York. Pero que te cuesta mucho mantener como todos los entornos activos. Sí, a mí me pasa una cosa que por ejemplo yo con Sevilla, o sea, hay algo de que siento que están en stand-by. Total. Como que yo estoy aquí literalmente. Total, total, total. No lo haces si lo piensas. Sí, sí, sí. Como que yo estoy aquí en presente con vosotros, ¿no? Y luego, me la mano siempre, amiga. Y luego allí están sucediendo otras cosas. Pero a otro ritmo. Y luego yo llego y hace y yo me uno como al coche. Sí, sí, porque también venimos nosotros de esta vorágine que es Madrid, que tenemos ya el ritmo interno con unas revoluciones desorbitadas. Entonces cuando llegas a Sevilla hay algo de vengo con mi energía raso con todo lo que hay aquí y o te sumo al barco o te... Uf. Yo cuando voy allí es como calma. Uf, yo es que Sevilla últimamente me tiene ahí atravesadita un poco. Sí, hija, sí. Uf, qué horror. Es que... Uf, uf, es que esto da para 10 podcast. Bueno, tenéis tiempo. Cervetita, chévere. Ah, sí? Venga, perfecto. Ay, qué bien. Me alegro. Tienes agua. Tienes ahí agua, por si quieres. Vaya, vaya. Bueno, con lo que yo hablo con cerveza en la mano. Que nada, que Sevilla, bueno, pues te vas y de repente pues la vida sigue. Sigue y la gente, pues hay gente que se muere, hay gente que sigue viva, que nace, que nace, entonces dices tú, hostia, ¿y ahora qué hacemos? La vida. La vida, claro. Entonces, pues bueno, ya está. Una reflexión maravillosa. Muy bien. Y otra de las cosas que quería preguntarte es, porque esto lo hablamos nosotros mucho, yo noto mucho que nos cambia el concepto de amistad. Es que, madre mía, a ver. Es que viene calentito de casa. Es que siempre vengo calentito de casa, es que, no sé qué, no, en serio, pero yo noto que conforme me voy haciendo más mayor, mi concepto de la amistad cambia. El tipo de planes que hago, y sobre todo noto que me he cambiado mucho en la pasión. O sea, yo, los que son casa, los que son mi familia elegida, o sea, yo ya no siento, y esto a veces me parece hasta triste, yo a veces no siento tanta pasión en la amistad, por ejemplo, cuando conozco a alguien que se entiende con 18 o con 15, entonces digo, ¿cómo cambia la pasión según en la amistad hablo? Sí. Según nos hacemos mayores, ¿cómo cambia el tipo de planes, la asiduidad con la que te ves con los amigos? Entonces, ¿tú notas que tus relaciones van cambiando según vas a enseñarte mayor, aparte de que el curro obviamente influye mucho? Sí. Sí, o sea, es algo irremediable, pero sí que es verdad que hay algo de que no quiero más amigos, o sea, o sea, o sea, o sea... Me encanta, o sea, tú es la que la conoces más, pero yo, o sea, va, 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 va. No, o sea, en el sentido de, en la frase esta maravillosa de menos es más, de, hostia, es que de repente tienes a tres o cuatro personas, gastas menos energía y tienes relaciones buenas, o sea, sanas, de calidad, entonces prefiero tener tres de calidad que de repente ser la popular de High School y de repente tener aquí 80 amigos, entonces hay una cosa de querer invertir mi energía, ¿no? Es lo que decíamos antes, en gente que me aporta y que aporto y que, y que es una relación, pues, sana y que, y que nos ayuda a evolucionar a ambas personas. El tener amigos para echar el rato y para salir de fiesta y tal, pues lo he hecho, lo he hecho. Lo he hecho mucho, pero ahora mismo, pero ahora mismo, pues, no sé, tampoco se queda en esta noche, porque digo una cosa y luego otra. Pero, pero, claro, yo lo invito a... Esta gente, de repente, tiene un poco de amigos. Dice el amigo. No, pero, pero es verdad, es verdad que hay algo de cuando te haces cada vez más mal, es como cuando eres chico y conoces a alguien y eres tu mejor hablar. Chico de pequeño. Chico, chica, lo que sea, chico de pequeño. Chico, chico, porque cuando eres pequeño... Es que no me ayudas con los chistes, María, es que... Pero porque vos como... Perdón, es que a veces hago chistes mal, yo lo sé, pero es que no... Tienes que reírte cuando hago un chiste. Cuando eres pequeño, es como muy fácil conocer amigos, hacer amigos, abrirte, es muy fácil, y luego te haces mayor y yo... Sí, te vuelves más selectiva, ¿no? no solo que te vuelves más selectiva, yo lo pienso ahora. Claro, yo estoy soltera desde hace muy poco. Dilo, tata. Tata. Mucho tiempo soltera. Ole. Claro, yo ahora me encuentro no solo... O sea, por un lado, en modo de conocer gente nueva, no solo amistades, sino... Gente nueva... Eh... Si complete de vez en cuando, no viene mal, no viene mal. Exacto. Y entonces, claro, yo ahora me doy cuenta que yo tengo que presentarme ante gente nueva, que no saben de mí o que igual saben cosas, pero no me conocen, y yo tengo que darme a conocer y de repente me doy cuenta que como grandes éxitos a los que me puedo agarrar y con los que me puedo presentar, pero llega un momento en el que digo, claro, si yo quiero... Ajá. Durante un tiempo alargado, ya, pues voy a intentar presentarme de una manera más sincera, pero ahora que te cuento, ¿cómo te lo cuento? ¿Qué decido que es importante presentar de mí? Ya. Dios mío, ¿qué trabajo? Esto antes era tan fácil. Y no solo con el hecho, sino con las amistades en general. No sé si me está entendiendo. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, estoy en un punto en el que cuando quiero... Ajá. La voz fatal. O sea, es como de, pero vamos a ver, ¿cómo se puede boicotear tanto a una persona así misma? Digo una barbaridad de cosas que digo, no va a tener en tu vida. O sea, vas a morir virgen, chica. ¿Vas a llamar? Callarte. Y digo, ¿cómo pueden salir tanto a ser todas de tonterías y de barbaridades? Y claro, la otra persona enfrenta a mí diciendo, ¿este ser de dónde ha salido? No es como, es que se la lleven ya. O sea, que tú eres del over sharing, de darlo ahí a todo, bla, bla, bla. Yo no, eso de ser cometida y de comedida, de ser comedida y de tal. No. Sí. Hay veces que digo, tienes que serlo, porque hay contextos en los que deben de serlo, pero no es que no me sale. Es que voy a... Tengo una salvaje dentro que es indomable, sea con quien sea. Claro, y digo, voy a intentar seducir a ella, pero es que no sé seducir. O sea, no sé seducir. Puedo estar hablando de cosas... de caca, hablo mucho de caca. No me he acabado de repente. Adri, nuestro colaborador, también habla muchísimo de caca. Le encanta la caca a él. ¿Eres hetero, Adri? ¡No! ¡Bien! Pues esa es mi vida. Es el problema. En Madrid, pues está complicada la cosa. Te tienes que ir a hacer a tu enfrente un ratito para verlo tampoco. Para poder hablar de caca libremente. Claro, sí. Bueno, para no dejarnos llevar quizás por estas cosas tan bonitas que están surgiendo, ¿no? Y porque también quiero que nos cuentes cosas de estas que tú haces. No, no, lo seria de hecho ha pasado ya. Vale, se acabó, se acabó. Vale. En esta es nuestra nueva temporada hemos introducido una nueva cosita que se llama Historias de amigas. Y es que, bueno, es una sección que nosotros teníamos en este tiempo pasado. Es un mini programa que tenemos. que nos inventamos. Exactamente, claro. Y que no queremos perder. Así que es algo que ahora vamos a hacerle a nuestros invitados. Claro que sí. Todos conocéis Historias de amigas, ¿verdad? Habréis visto alguna historia de estas porque somos virales. Súper. Somos virales. Vale. Bueno, ya está. No somos. Valigación externa. Qué guapo eres, qué bien, pequeñuchísimo. Es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, amiga, ¿nos has traído una historia para compartir? Cuéntanos. Cuéntanos. Estaba entre dos, así que a lo mejor os puedo contar dos así sin entrar en muchos detalles. Una es muy bonita y ahora mismo, pues bueno, estoy en pleno proceso de ensayo es de una obra del Teatro Español que estrenamos ahora el 8 de febrero. ¿Qué se llama? El perro del teniente. De José M... José... José M... Bueno, el perro del teniente. Y... Esto iba a decir Gemma. El caso. Esto sí, por favor. Y bueno, y... Y a mí la vida como que últimamente me rima mucho, ¿no? A mí el concepto de la vida rima me parece maravilloso y eso para mí significa estar receptiva a las señales, ¿no? En general. Que antes no era consciente de ella y de repente, pues, todo tiene un porqué y... ¡Ay! Qué bonito. Es que lo quiero contar bonito y no me sale. El caso. Que mi abuelo falleció el 6 de abril del año pasado y de repente me llaman del Teatro Español. Mi abuelo es como mi padre porque me he criado con ellos, ¿no? Y me llaman del Teatro Español para hacer una obra de José María Benedillo y tal. Y digo, ¿este señor? ¿Quién es? ¿Quién me va a dar trabajo? Voy a buscarlo. Y me pongo a buscarlo y resulta que este señor falleció un 6 de abril de 2020 en pandemia. Entonces fue como la primera señal de... Estamos en ello, ¿no? Porque cuando está en un proceso de duelo y tal no te enseñan a llevar duelo, o sea, a gestionar duelos. Entonces como de repente ¿cómo se hace esto? A mí me gusta llorar, a mí me encanta llorar y de repente estaba bloqueada. Necesito sacar esto porque me da miedo que de repente me coja en el peor momento y me venga el drama. Entonces me puse a buscar y empezaron a salir muchísimas coincidencias de que esa energía de mi abuelo que encima no me puede despedir de él pues estaba como súper presente conmigo en este proceso ahora de teatro, ¿no? Inciso, amo el teatro. Entonces entiendo que mi abuelo esté aquí como presente, ¿no? Que me acompañe en este proceso. Total, que por mi abuelo me tatué aquí en el... Aquí en la nuca tengo un tatuaje que tiene un laurel. Hay una luna, hay un laurel y hay un ramo por los apellidos de mi abuelo. Mi abuelo se apellidaba... ¿Apellidaba? Me suena fatal. Apellidaba. Vale. Apellidaba Lorenzo y el Lorenzo se... Bueno, pues se relaciona con el hombre de honor, ¿no? Y el honor se asocia al laurel. Entonces por eso me puse el laurel. Total, que mi personaje en la obra esta de teatro pues tiene mucha relación, mucha simbología a nivel sensorial y tal con el laurel. ¿Vale? Entonces todas estas coincidencias tan maravillosas que pasan en el teatro, ¿no? Que es donde más viva me siento en el teatro, pues me han hecho como enraizarme y decir vale, es que la vida va de la muerte y tiene que ir de la mano y hay que saber gestionarlo bien. y de repente como que veo la muerte con otros ojos, como con una cercanía como de quitar tabú y necesaria, ¿no? Y bueno, se lo comento a mis compañeros, a mi directora y tal, y estaban todas María, estaba pa' ti, digo, que laurel, laurel, chao, pues ya lo he entendido, yo, pero lo pilla, lo pilla, que ya lo he entendido. Y nada, muy bonito, entonces esta obra está siendo ahora muy fuerte, está siendo un proceso de creación fuerte, fuerte, el contexto es un burdel, somos cuatro actores, dos prostitutas y dos clientes, entonces trabajar desde la crudeza de lo que es estar en un burdel, las cosas que le pasan a chicas que son prostitutas y todo lo que ello conlleva, el trato que recibe y tal, hay algo de que a nivel físico yo llego a casa y digo, es complicado disociar mente y cuerpo y está siendo duro, pero a la misma vez estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo y como mi angelito este de la guarda está por ahí, pues me parece maravilloso, sí, sí, muy bonito, muy bonito. Qué bonito, pues iremos a verla todos a partir del 8 de febrero hasta el 10 de marzo. Hasta el 10 de marzo, pues ahí tenemos que estar todos viendo el perro del teniente. El perro del teniente, Maravilloso. Maravilloso. Qué maravilla, amiga. Yo me he dado cuenta aquí que me había saltado una cosita. Pues dale, dale. Así que lo voy a hacer. Cuéntanos. Bueno, importante con esto que también como que nos contabas como, por ejemplo, en el proceso de repente llegas a casa y no sabes cómo quitarte esto, planteamos la amiga, la historia de amiga, o sea, perdón, la pregunta de amiga cómo estás, porque nosotros queremos cuidarnos, los cuidados son muy importantes, pero también nos hemos dado cuenta que nos destruimos mucho en la vida. ¿Sabes? Sí, que hay un poco una utopía en todo esto del cuidarse, del darse a uno mismo, del... Hay un poco utopía y que hay una cosa real que se impone todos los días cuando te levantas y te vas a la calle. Sí, y que somos bastante de autodestruirnos, entonces queríamos preguntarte ¿tú te haces a cuidar? Fatal. Fíjate, Fíjate, es que por eso preguntamos y es que hacemos una labor social lo que hacemos nosotros. Con todas las amigas... Es que como que no me dejo... no me dejo ayuda muchas veces y ya no es, es que no... muchas veces no sé cómo pedir ayuda. Fíjate también. No sé qué cosa, ¿eh? Te suena, a ver, a ver, sí, puede ser. Sí, es como de... sé que necesito algo, pero no sé muy bien qué necesito, menos aún voy a saber pedirlo. Entonces, digo, bueno, estamos mal, pero menos mal que estamos, ¿no? Y ya pues me agarro al suelo. Pero sí, es verdad, yo intento darme, ¿no? Y el otro día me hablaba una amiga y digo... Perdón, te estoy haciendo así como que sí, pero no lo tengo. Que intento darme en el sentido de... Pero no entendía. Yo qué sé, pues tengo algo de trabajo, tal, y terminamos y digo... dicen, vamos a tomarnos una cerveza, te estoy poniendo un ejemplo muy tonto y muy banal. Vamos a tomar una cerveza, tal, tal, tal. Y yo digo, es que mira que a mí me gusta la cerveza, pero es que a mí ahora mismo no me apetece irme con esta gente. Hay como una cosa de, tienes que socializar, tienes que... El networking. Que no, que me quieras de mi casa, poco, o sea, que me voy a mi casa. Y eso a lo mejor antes pues no lo hacía, porque quiero que me vean, quiero que me vean, que no, que me voy a mi casa. O lo tendría que ir también a una premiere de tal, y luego de un cóctel, y luego de un cóctel, y luego de... Qué pereza, no me ha gustado la película, no voy a ir al cóctel a decir, me voy a mi casa, muchísimo. Y además, te vas a tener que, tener conversaciones las que... Claro. En la amiga en que andas. ¿Qué te ha parecido esto? Me ha encantado. Me ha encantado, me ha encantado. Me ha encantado. Claro, claro, o... me voy a comer hoy una hamburguesa, porque sí, luego se me ve las cartucheras, cómetela, ya está. ¿Sabes? Son cosillas, pero que de repente tu niña interior lo agradece y está súper feliz. ¿No? Y en todo ese proceso está ella con su discurso interno sin pedir ayuda. Claro, sin pedir ayuda. Exactamente. Eso es lo que pasa. Bueno, pues vamos a pedir nosotros ahora ayuda a nuestro nuevo colaborador. Qué bien, Ila, es que todo el rato lo hace. Todo el rato, soy rápida en que lo veas. Vamos a pedir la ayuda a nuestro nuevo colaborador, a ver si nos ayuda un poco con este tema de las amistades. A ver qué opina. A ver qué opina. Así que, un aplauso a Adrián Pulido. ¡Uh! 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 Bueno, yo no sé si voy a ser de mucha ayuda, pero sí que hablando de la amistad y pensando en la amistad, yo voy a hablar de dos cosas, que son la amistad y la secta. Que para mí son como dos términos que a lo largo de los años siempre se han acabado tocando. Se acaban tocando porque yo soy muy amigo de mis amigos, pero bueno, muy, muy amigo de mis amigos. Os puedo contar algunas anécdotas. Por ejemplo, una vez, una amiga mía me dijo, mira, he matado a la señora Fernández, que a su lugar a dudas era la vecina más carismática del vecindario. Y yo pues lo pestañé y yo rápidamente colgué una paga y me puse a cavar un agujero en el jardín de los señores Díaz Gómez, que son los vecinos más asquerosos del vecindario a su lugar a dudas y enterré. Pues lo tuvimos que enterrar, porque antes que mi amiga pase por eso, pues que se lo coman estos vecinos asquerosos. Claro, otra cosa también, pues para que me entendáis, os puedo contar otra anécdota. Mira, hubo una vez que un amigo mío, que la verdad es que es fuerte, pues se subió a la torre más alta que había en la plaza del pueblo y se le iba a tiros con toda la gente que estaba en la plaza. Los mató a todos y claro, pues ¿qué hice yo? Pues yo le llevé un bocadillo de chópez a la cárcel. Yo voy a la cárcel y le digo, oye, ¿cómo estás? ¿cómo es estar en la cárcel? ¿Te encuentras bien? ¿Están abusando de ti? Como que chequeo, es muy importante chequear con las amigas. Luego también te digo que sí que le digo, a ver, te has venido un poco arriba, su bonito no ha estado. Pero lo que hay de chópez es que vaya por delante. ¿Entiendes? Es como repopado. Otra cosa, por ejemplo, el verano pasado estuvimos en el País Vasco de vacaciones y bueno, pues a una amiga mía que mezclamos grupos de amigos, que es una cosa que no hay que hacer. No hay que hacer. Fuimos los de la secta y unos allegados, y otros fueron fatales. Pues uno ha llegado y de repente empezó a hacerle luz de gas a una amiga mía durante todas las vacaciones. Y mi amiga pues estaba completamente loca pensando que estaba loca constantemente y tal. Entonces, las amigas de la secta lo que hicimos fue pues rebanar en los cojones a ese hijo de la gran puta que entras dormían. Le cortamos los huevos. Y luego pues con ello nos hicimos unos monederos preciosos que además estrenamos para ir al Guggenheim. Que paramos con... Y en la puerta del Guggenheim chocábamos los monederos y nos decíamos ¡Chocan las pelotas! Y chocábamos. Sí. Luego otra amiga mía también que estuvo saliendo con un chico dos semanas. A las dos semanas el chico este empezó a hacerle ghosting. Claro, mi amiga. Pues estaba tristísima. Imagínate. Entonces, las amigas de la secta pues claramente entendimos que ese chico quería desaparecer. Entonces, bueno, pues este chico tuvo misteriosamente un accidente de tráfico y tanto él como su ranchera pues acabaron en las profundidades del lago de Sanabria. Esa vez sí que es verdad que casi nos pilló la policía. Esa vez fue... Fue comida. Fue fuerte. Pero menos que nos acordamos que una vez que íbamos de camión a Sevilla en el AVE pues entramos las cuatro amigas y nos fuimos a sentar en los asientos estos de cuatro que están enfrentados que vas enfrentando con tus amiguitas con una mesa para estar tranquila. Bueno, pues había un chico en ese asiento y le pedimos amablemente ¿nos puedes cambiar en el asiento? Y nos dijo que no. Y nos quedábamos muy tristes porque no pudimos tomarnos un rico té tranquilamente de camino. Entonces, él ahora mismo está en la cárcel porque es el acusado por lo de la ranchera y el hogar de Sanabria. En fin, a ti que me estás mirando, tú que no te conozco de absolutamente nada, tú no puedes ser de mi grupo de amigas en realidad. Tú no puedes entrar en esta secta, ¿me comprendes esto? Yo no tengo que llevar a ti un bocaño de chopeza a la cárcel nunca, ¿entiendes? Yo no te conozco a ti de nada, ¿sabes lo que te digo? Esto que vaya por delante también te lo digo. Yo contigo no puedo hacer este precioso baile del barrio de recibir porque si no, ¿qué es la amistad? ¡Uh! ¡Gracias! ¡Qué felicitos! Tú has empezado a hablar de asesinatos y cosas y María ha hecho así con el cojín. No, yo he hablado de cosas de amigas. Sí, cosas de amigas. Sí, cosas de amigas. Claro. ¿Puedo poner un like y explicar lo que es el luz de gas que gaslight no sabemos? Es que ya... ¿Luz de gas, gaslighting, quieres explicarme lo que significa eso? Sí, luz de gas es cuando una persona normalmente execrable te empieza a hacer sentir que estás loca. Que no, pero yo no he dicho eso. Maltrato psicológico. Yo no he dicho eso, no, eso no fue así. Eso no fue así. Cuando tú piensas, ¿sabes? No te ha pasado nunca, a mí me ha pasado todas las veces de mi vida. Que cuando tú de repente piensas en algún momento, joder, ¿qué bien me vendría tener una cámara en casa para decirle, coño, que sí que lo ha... Pues eso es un buen ejemplo para que tengas tú la luz de gas. Yo te he dicho mucho con el discurso de no me cambies al recuerdo, yo también estaba allí. Sí, claro. A veces hay que recordarlo, porque a veces es como no, 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 no. Sí, sí, sí. O sea, yo no lloré por nada. Maripula, no, yo estaba allí. ¿Esto pasó? Entonces, hay que no hacer que estamos locos. Total, yo te quería preguntar también a ti y a vosotros. Ah, vale, ahora van a empezar a partidas de repente. No, es que como me ha preguntado si era hetero, me lo he planteado un poco y quería como estrechar esta voz. ¿Pero ahora o alguna vez? Bueno, luego nos tomamos algo. La cosa es que... Bueno, ya veo una maja. Yo te quería preguntar a ti y a vosotros dos también en este tema de la amistad, que es una cosa que me obsesiona bastante, como esa incondicionalidad, ¿no? Esa cosa de las amigas, tal, no sé qué. No, no, pero ¿qué amigas son las que efectivamente aquí vamos pa'lante? Y si hay que entrar un cadáver, pues hay que buscar el jardín de los Pérez Gómez, ¿sabes lo que te digo? Para que estemos todas bien. No le parece. María no parece... Es que es muy romántico, yo no soy tan romántica. O sea, yo a mi amiga la quiero, pero si matas a alguien, te la apañas tú sola. Yo no enterraría a nadie por el... No, yo tampoco enterraría a nadie. A mí me gusta pensar que sí, la verdad. Ah, bueno, sí, yo sí enterraría. No, no, yo no soy romántico, me ha gustado que lo defines como romántico, yo tampoco sería... No soy tan romántico en ese sentido. Apáñatelas un poquito. De Romeo y Julieta, este chico de oro, es que no. Con la vida es muy bonita, hay muchas cosas que hacer, me ha metido yo en un jardín por tu culpa. A ver, es que estamos metiendo un ejemplo como muy, muy grande. Muy grande. Pero es verdad que somos un poco sectarios con las amigas muchas veces y es como... Hay que bajar un poco el tono al tema de la... ¿Sectarismo? 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 ¿Cómo por no bajar? Yo subir, subir. Tú estás de un romántico, obviamente. O sea, tú estás romantizando a la vida... Porque ella quiere... ¿Cómo es? Claro, exactamente. También te digo que la vida... Intensamente. Muy bien, muy bien. La vida es muy bonita, pero es aburridísima. A veces. Estamos aburridísimas. Y a mí me viene alguien de repente a decirme que hay que entrar en un cabaver y yo digo... ¡Aventurón! O sea, yo de repente... Pues me salvas la tarde. Claro. Es que sí. Sí, es que... También te digo no hay que vivir solo porque la vida es mucho más interesante cuando vives con gente. Sí. O sea, vivir solo es llegar a tu casa y decir... Pues silencio. Ya. ¿No? O decir... Me he puesto malo. Tres días en silencio. Sí. Entonces, aventurón. Ahí sí que te diría... Adelie, enterramos a alguien. Porque me aburro. Mucho. Sí. Sí, yo la verdad que estoy súper feliz. Ahora vuelvo. Es que no sé si vais a notar esto, pero yo hablo mucho de que lo acabo de ver. ¡Ah, sí! Porque es un tema presente en mi vida. Sí, primera temporada estábamos las dos en pareja. Segunda temporada fui yo el de la ruptura y hablé mucho de eso y ahora le toca a ella. Y ahora pues lo noto, ¿no? Yo hablaré también un poquito, ¿vale? Porque también me gusta... Yo nunca estoy en pareja. Yo nunca estoy en pareja. Si hay alguien que está viendo el programa que de repente piensa que puede solucionar eso, yo estoy totalmente... Sí, yo me uno a tu causa. No estamos en pareja. Queremos dejarlo con alguien. Somos cuatro solteras aquí, ¿eh? Sí. Somos cuatro solteras aquí. Yo creo que me doy la vuelta ya. Yo me doy la vuelta. Me doy la vuelta. Sí, sí, me doy la vuelta. Bueno, pues yo creo que estoy súper ilusionada porque, claro, ahora estoy viviendo con una de mis muy buenas amigas. Es verdad. Y, claro, hacía tanto tiempo que no vivía como una amiga, a mí esto me está dando la vida a tantos niveles. Claro. Estoy tan feliz que estoy en modo, claro, secta a fuego. Claro. Lo que necesiten lo hacemos. Claro que sí. O sea, ¿qué quieres? Sí, menos venir a vernos el podcast, pero sí, lo que necesites lo hacemos. Que viene mañana. Ah, viene mañana, viene mañana, viene mañana. No, digo, la mejor amiga con la que vive y tal, ¿verdad? Digo, tú de apoyar a las amigas, ¿no? A ver, Juan es un poco envidioso a veces, ¿eh? Sí, eso es verdad. Y entonces... No, porque yo como vivo solo, pues claro, no tengo a nadie que tenga que me tirarlo. También diré otra cosa. A mí me gusta mucho esto, como veis, de la idea de las amigas de la secta, como del grupo, súper cerrado, súper fuerte, eso me gusta mucho, como soy un fan de mis amigas muy fuertes. Sí. Pero a la par, me molesta mucho cuando conozco a grupos de amigos y son así. Claro. Porque lo hago muro y digo, ¿pero vosotros quiénes os creéis que soy? ¿Por qué no me dejáis entrar? Pues yo me he amigado con eso un poco, porque sí que hay algo de sentir como mucha tranquilidad cuando sabes que hay un amigo, una amiga, lo que sea, que es muy incondicional. Hay algo ahí muy sectario que cuando lo veis desde fuera, no perteneces tú a eso, puedes pensar, ay, míralos, que herméticos, no me dejan entrar, pero también qué bonito esa comprensión que tienen y qué bien que el mundo gire un poco en torno al otro. Yo sí que soy bastante romántico. Guau, que no es que se ha llegado a las relaciones abiertas. Hay algo de... Bueno, relaciones abiertas. Vamos. Has tocado donde no tenías que tocar. Un beso a toda la gente que hace esa cosa, lo que pasa es genial. Yo no valgo, no valgo. Yo sí que la cosa gira en torno a la otra persona con las amigas también y hay algo de eso que entiendo y que yo no pienso qué envidia o qué herméticas son, no me dejan entrar ahí. Pienso, ay, qué suerte, qué bonito, porque yo también lo hago eso con mis amigas y está fenomenal. ¿Está fenomenal? Para mí sí. ¿Para ti está fenomenal? Sí. ¿Esta cosa es sectaria? Sí. Ah, es que como estabas haciendo así... No, estoy como intentando... Empatizar. Empatizar. Entender todo esto. Claro, entenderlo para no juzgar, pero yo... Te lo puedes juzgar, pero en todo. Hombre, a mí es que yo esa posesividad de eres mí, eres mí, eres mí, yo soy de quien yo quiera ser y si no te gusta te piras. Pero en qué momento estamos hablando de posesividad, aquí yo no hablo de posesividad. O sea, en el sentido de, por ejemplo, yo que tenía un grupo, tengo mis amigas desde la vida y hay una que hay veces que si entra alguien se pone celosilla y le digo, chica, si yo nada más que meto a gente bonita en el grupo, no te pongas celosa, que qué miedo tienes. Total. Como si te fueran a quitar a otra porque no entra una y se va a otra, o sea, que, ¿sabes? Si podemos sumar en amor, pues ya está. No hay esas cosas de celo y de uy, me quitan a mi amiga. Con 15 años, o con 12, pues lo mismo, pero ahora ya es como, si eres bonita, adelante, bienvenida, todo mi amor para ti. Sí, que sí. Y no, esos celos es verdad que está mal y que es una cosa como un poco asquerosa de la otra persona y tal, sí. Pero no, no me refiero a eso, me refiero a, también pueden suceder los celos, o sea, de repente puedes sentir celos porque tu amiga del alma o tu amigo del alma tenga otro amigo con el que se lleva genial y tú te lo gestionas y te acabas alegrando por tu amigo del alma también, como con las parejas y como con toda la cosa. Pero, pero sí que pongo mucho en valor esa incondicionalidad que como cada vez las cosas son más líquidas, también en las amistades, pues yo estoy, vamos, o sea, que me veo el nodo todas las mañanas para primera... Madre mía, la de chucu chucu que vamos a hacer. No, no se puede decir, el nodo se puede, no podemos cantarlo con la música. En el último programa de la temporada anterior que estuvimos las tres solas, se lifó un poquito la lengua al caballero, y entonces yo cuando terminamos de grabar le dije, voy a tener que hacer chucu 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 y se cabreó y me dijo, no borras, es que, no borras nada, no borras nada. Quité unos chistes sobre dictadores. Lo puedo contar ahora, pero déjame contarlo ahora, si era un chiste buenísimo. No, no, porque lo voy a borrar otra vez. A mí, para una vez que vengo, cállate otro día, cuando venga la vida de esta, cuéntame. A mí, por favorita. A mi amiga le va a gustar, o a ella se le cuenta. Sí, yo lo cuento. Al final solo quité dos momentos, uno en el que hablaba sobre un chiste sobre dictadores y otro en el que ellas dos se pusieron a insultar desmedidamente a mi ex. A insultar sí, desmedidamente no. A ver, dos cosas. Uno, no pasa nada porque no se dijo nombre. Total. Dos, yo no sabría... Pero yo soy una figura pública, María. Pero, yo no era así, yo no estaba... Tú no sabes que yo a veces lo que hago es como darle a juego, ella es actriz y suma, suma y sigue, pero no sabe de lo que está hablando, ella solo va a saber... Hija de puta, cabrón o no. Está como, sí, sí, eso, mátalo, pero yo no sé de qué estoy hablando. Entonces yo no sabía que estábamos hablando de eso. Entonces él se cabría con que cortamos. Yo no lo sabía. María no tiene maldad ninguna. Claro que no, qué maldad le tené yo. Bueno, me gustaría que la escucharas cuando estamos preparando las entrevistas, porque ahí hablamos un montón, muchísimo, y además hacemos un juego muy bonito que es qué preguntas haríamos que nunca haremos. ¿Dónde nos meteríamos que nunca nos vamos a meter? Ah. Y es fuerte su cabeza, es muy fuerte su cabeza. Pero mi virtud es que todo eso queda en mi cabeza. Tiene que estar. Y aquí, súper vaca. ¿Vosotras sois sectarias? Sí, no es vaca. Bueno, vosotras si lo sepas es que... Yo soy sectaria. Básicamente porque sois el grupo de Adri, entonces, sí lo sé. Son ellas, hablar del País Vasco. Yo no sé, de hecho no pude ir yo a un País Vasco y me hubiera encantado vivir en sectaria. ¿Las asesinas está ahí? ¿Las demás? ¿Vosotras también? ¿O sentís esta cosa de secta? ¿Sí? ¿Por ahí? No, la verdad es que no. Sí. No, no. No, no pasa nada. Sí, tú sí, claro. Y a que da gustito de repente sentirte que hay un lugar como incondicional, luego a lo mejor se acaba y hay que enterrar también a esa amiga porque es una cerda. Pero, pero sentir durante unos años o un tiempo que efectivamente eso puede pasar, oh, me da un gusto, me da un gusto tremendo. Y también que es que me subiciona la tarde. Estoy aburridísimo. Yo es que a mí me gusta llamarle más hogar. Hombre, o sea, para mí esa cosa es más hogar. O sea, mis amistades así que somos de... Pues son todas las figuras de una familia, mi papi, mi papi, mi prima, la hermanita, el cagón, todos ahí. Claro, es hogar. O sea, sectario siempre se asocia a algo negativo. Tiene una connotación negativa. A Adri, que a él le gusta como darle siempre un girito así. Drama. le gusta el drama, le gusta. Romántico, vamos a usar romántico, la partida que me ha gustado muchísimo. Oye, una cosa que habéis dicho antes que no estoy para nada de acuerdo, es que habéis dicho que como que coñazo hablar del trabajo y de nosotros y de las mismas y tal, coñazo. Las mismas no. Qué peñazo, qué rollo. Qué rollo, qué tal. O sea, que siempre sea como el tema más recurrente que da con tus amigas y hablar en trabajo, chica, qué pesada. Es verdad, es verdad que al final tal, pero no necesitáis como totalmente validar todo el rato que por fin os han llamado el Teatro Español porque a mí me llaman el Teatro Español para hacer una producción y yo no callo con eso, te lo puedo asegurar. O sea, pero en tres semanas, ahora que hemos pensado la temporada, yo estoy todo el día diciendo que voy a hacer esto, todo el rato, en todo el mundo. Pero si es que ya somos pesados en Instagram, que estamos todo el día ahí compartiendo cosas, que es pesada, ya me enteramos de hacer una obra, así que ya. No, ya salía a la calle a tomar una cerveza y se iba a hablar de lo mismo. Chica, No, hay que tomar un poco de distancia que es una romántica. Una romántica, yo sí. Igual también es distinto hablar del trabajo cuando estás que cuando no estás. Claro, cuando estás trabajando lo mismo, a lo mejor no te apetece tanto hablar de pues no estoy trabajando y mire, te voy a incidir que no estoy trabajando. Hay una cosa que hacemos muy mal con las amigas que es que tenemos muchas amigas actrices. Sí, sacad a los actores de vuestra vida. Eso lo hacemos mal. Es muy tóxica. Hostia, es que eso es fuerte, eso es un aburrimiento. Es un rollo. Porque somos muy egocéntricas y porque hablamos todo el rato de nuestras cosas sin parar. Eso es un rollo. Hay que tener amigas electricistas. Tengo amigas que trabajan en el PSOE. Otras que es guardia civil. Otras que es guardia civil también. Otras que ama de casa. O sea, y actrices... Tú, claro, para ser la pesada. Claro, muy bien. Tú la has hecho bien. La protagonista soy yo. Tú la has hecho bien. Y tengo amigas actrices también, pero hablamos de todo. Antes de actrices somos personas que tenemos... Qué pesada, ¿no? Sí, yo creo que hemos llegado a varios sitios donde tenemos que parar. Sí, callarnos. Sobre todo para que Adri tú no hagas... ¿Qué no pasa este colaborador ha presentado? ¿Sabes lo que te digo? Como que... Es que siempre estamos igual. Es que siempre estamos igual. Bájame un poquito la colaboración. Esto, bajamos un poco de nada. La colaboración me la bajas un poquito. Me subes el micro me la bajas también. No, 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 no. Estamos encantados de tenerte, lo sabes. Te hemos llamado a nosotros, ¿de hecho? Sí. Pues te quiero que esto sucediese. Estoy muy feliz. Y nada, como siempre, hacemos este programa. Bueno, los programas los cierran los invitados. Lo sentimos muchísimo. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Así que tú tienes que hacer promoción. Nos haces promoción a nosotras. Eh... Dícelo bien que te lo has pasado. Lo que tú quieras. Un cierre. Lo último que compraste en internet. Eh... ¿Tú qué no? Cierra un programa. Así. Pues mira. Me ha encantado. Un cámara está ahí, yo no la veo, pero ahí va. Para poner un pelo yo creo que me podría dar una cervecita. Vale. Para la próxima vez, una cervecita, me ponía una pegatinita que no se vea. Además, que es que lo ponemos aquí en la taza y no se ve lo que es, lo que hay dentro. Claro. Un vermucito, un vinito, un algo. Vamos a traerte una cervecita. Vamos a traerte una cervecita. Pero tú continúas. ¿A qué te sientes ahora? Claro. Después, bueno, ¿tengo que hablar ahí? Sí. ¡Ay, qué bien! Yo voy a tener hecho un momento en el pirotito rojo. Vale. Pues el 8 de febrero estrenamos El perro del teniente en la sala Max Out de Las naves del español en Matadero. Para aquellos rezagados, os recuerdo que está 8 apellidos marroquí en todos los cines que llevamos 11 millones de laureles que yo no vi tan duro, pero ya. En el cine. Podría levantarme cogerte la cerveza, ¿vale? Vale. Chiquito, este es más. ¡Anda! Fíjate. Pero tienes que hacer como así. Vale. No, mételo en la taza. M de María. Claro. La mejor. Es que aquí arte se le ocurre a un chón. Sí. El arte que tú tienes. Claro. Bueno, ya no es muchito. Y nada, y que son muy bajos estos dos. Este es un poquito menos, pero... Es que no es porque no es hetero. Y nada, que me lo he pasado muy bien y lo último que me he comprado, no me he comprado, no me he comprado nada. Oh, tengo un paquete en correo que no he ido recogida hace una semana y media. De nada. Y nada, y que me ha encantado estar aquí, que el público maravilloso, una energía muy bonita, muy sana, el espacio es estupendo, la decoración muy bonita, el pelo de chumino este también me ha gustado mucho. Y nada, que espero que me llaméis y que tengáis 80 temporadas. Muy bien, claro que sí. Pues con esto y un bizcocho, gracias una semana más por estar con nosotras. Sí, muchas gracias por haber venido vosotros. Podéis aplaudir. ¡Oh, oh, oh!